Tú me llevarás ¿Cuánto lo cree? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre te impora Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre te impora Tú me llevarás Y si hombre te impora Vivo solo en mis primas Y solo en mis primas Que te imporé la paz En donde tiene Tu espíritu me alienta Y siempre cantaré Yo más que me seduje Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en ti llora, por mi alma Y en tu mano me asusté, tu espíritu de alejar Y siempre en ti llora, por mi alma Y en ti no solo para Cristo y la paz No solo en Jesús, me conté la paz Y en la fecha de tu espíritu de amor Por siempre cantaré, si más que vencedor Cuantos más que vencedores aquí Tu mano me asusté, tu espíritu de alejar Y siempre en ti llora, por mi alma Si tu mano me asusté, tu espíritu de alejar Y siempre en ti llora, por mi alma Tu mano me asusté, tu espíritu me abierta Y siempre en ti llora, tú me lleves Oiga, por favor Tu mano me asusté, tu espíritu de alejar Y siempre en ti llora, por mi alma A ver, son las mujeres A ver, son las mujeres Levanten las manos, mujeres Tu mano me asusté, tu espíritu de alejar Y siempre en ti llora, por mi alma Y siempre en ti llora, por mi alma Y siempre en ti llora, por mi alma Si tu mano me asusté, tu espíritu de alejar Y siempre en ti llora, tú me lleves Oh, sí Gracias por ver el video.